Historias alucinantes, hechos que te harán que te cuestiones, la realidad que te rodea. El doctor Andoni Choy te da la bienvenida a un viaje, un viaje a otra dimensión. Un viaje a otra dimensión. Un viaje a otra dimensión, invasión al Área 51, rescatando prisioneros extraterrestres. Hola, soy Andoni Choy, este es tu programa, viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con un tema que tiene que ver con una movida, algo que empezó como un rumor, como un rumrum de las redes sociales. A un chico norteamericano se le ocurrió poner en su Facebook que por qué no invadimos el Área 51. ¿Qué es el Área 51? También conocida como la base de Groom Lake, está en el desierto de Nevada, en los Estados Unidos. Una de las tantas bases, en este caso de la Fuerza Aérea Norteamericana, en donde se comenta que hay una seguridad muy estricta. Bueno, toda base militar tiene una seguridad, pero esta es muy, pero muy estricta. Y de hace décadas, no meses ni años, de hace décadas se habla que ahí, en esa base, en la llamada Área 51, tienen toda la tecnología que cae a la Tierra con respecto al tema de platillos voladores o naves alienígenas o ovnis. O sea, cae un ovni, pum, se estrella, lo que nos mira un UFO crash, y entonces, ¿dónde lo llevan? A la Área 51. De repente, el ovni cae y los tripulantes, ¿no es cierto?, extraterrestres, están vivos o muertos, como sea, ¿a dónde van? A la Área 51. Todo no pasaría, digamos, de un rumor, sino porque hace ya unos 20 años aproximadamente, una persona de nombre Bob Lazar dijo en los medios de comunicación de que él era un científico que había trabajado en el Área 51 y que lo que se hablaba acerca de que había platillos voladores capturados, tecnología extraterrestre y cuerpos alienígenas, era totalmente cierto, que inclusive se tenían capturados a seres extraterrestres, los denominados grises, con los cuales se conversaba, los pedazos de nave, los pedazos de ovni, iban desarmándolos y haciendo lo que se llama ingeniería en reversa. ¿Cómo es eso? Encuentra un ovni y dicen, ¿esto para qué servirá? Porque claro, estamos hablando de tecnología que es un año, 10 años, 100 años, 1.000 años, 10.000 años más avanzada, no se sabe. Entonces, desarman el ovni y lo vuelven a rearmar, ingeniería en reversa. Y muchos dicen, hay un famoso libro que se llama El Día Después de Roswell, que mucho de lo que actualmente se conoce como tecnología, empezando por los chips de las computadoras, la miniaturización empezó con tecnologías extraterrestres. También se habla que los microondas, también se habla que la tecnología láser, en fin. Bueno, ese es el Área 51. Bueno, a un chico se le ocurrió decir, vamos a invadir el Área 51, y se inscribieron un montón de gente. 100 personas, 10.000 personas, 100.000 personas, 500.000 personas. Hasta el momento, hay cerca de 2 millones de personas que dicen, vamos a tomar el Área 51 como si fuera algo fácil. Porque invadir o tratar de tomar una base militar es un delito gravísimo. En el Perú y en cualquier parte del mundo es un delito federal. O sea, y además exponer a la gente a que vayan, tienen un balazo. ¿No es cierto? O sea, eso es peligroso. Eso no es un chiste. Sin embargo, ya el chico desistió, pero la iniciativa está ahí. Y hay gente que está tomando como conciencia. Esta noche vamos a tener a un investigador de los Estados Unidos. Él nos va a hablar en qué va ese tema, cómo va ese tema. Y nos va a decir, y vamos a conversar. ¿Existe el Área 51 que guarda estos secretos? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes piensan de que se guarda secreto con respecto al fenómeno OVNI? ¿Que no se dice la verdad? ¿Que los gobiernos nos mienten? Queremos hacer sus opiniones. En este momento vamos a abrir la central de Radio Capital. Pero que nos llamen al 212-5353-212-5353. Para que en estos primeros bloques vamos a ir calentando motores. ¿No es cierto? Pueden contarnos sus historias con respecto al fenómeno OVNI, que es el tema de esta noche. Pero, ¿cómo no? También el fenómeno paranormal, el tema de los monstruos ancestrales del Perú. Quiero decirles que esta noche estará más adelante un destacado periodista que hace poco ha sido premiado en los Estados Unidos. Cristian Bayro, gran amigo personal, gran amigo del programa, que va a venir también a hablar de un tema muy, muy bacán, muy interesante, que es un tema que a mí me fascina. El tema de la criptozoología. ¿Extrañas criaturas vistas en el Perú? ¿Mito o realidad? Cristian Bayro tiene muchos años viajando por todo el Perú, también en estos temas. Y, cómo no, va a tener mucha información que dar. Además, conversar con Cristian es un placer, la forma como él narra. Bueno, es un periodista de fuste, de raza, como quien dice. Así que, no se pierdan. La primera parte, invasión al Área 51. ¿Qué es lo que va a pasar? Y la segunda parte, extrañas criaturas vistas en el Perú. Vamos a abrir la central de Real Capital y ya estamos recibiendo las llamadas al 212-5353. Tenemos una primera llamada de... Roxana. Hola, Roxana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, sí, no te vemos. Hola, hola, bienvenidas a Capital. ¿Están ahí? Hola, buenas noches, soy Roxana. Hola, Roxana. ¿De dónde nos llamas? Sí, como ya sabes, te quería contar una historia. Sí, cuéntanos. Cuando yo... Seis meses de embarazo, te operaron de apéndice. Pasó dos meses y supuestamente iba a dar a luz. Ya. Sí. ¿Y qué pasó? Ya, Roxana, ¿y qué pasó? Yo era el momento de los nueve meses y no me podía dar a luz. Ah, caramba. Ya, había problema. Sí, te estamos escuchando claramente, Roxana, lo que tú estás contando. Entonces, estabas de nueve meses y no podías dar a luz. Y en los pocos meses te habían operado el apéndice. Ok. ¿Y qué pasó? Ya, yo iba al hospital de Marcolomé. Ajá. Llego. Sí. Y me dicen que ya no se podía hacer nada y que tenías que inducir el parto, pero por la pena tenías que hacerlo por parto normal. Ok. Entonces, me inducen al parto y a las cuatro de la mañana me llevan a piso para poder estar en la sala donde están las mismas chicas que van a dar a luz. Claro. En ese momento el médico me decía que hacer el truco de la ciudad, ¿no? Ya. Pero llegó, ya se va y en poco a rato llega un médico, así con su barato impecable. Un médico. Y tenía los clientes como lector. Ya. Entonces, me dice, mira, yo les voy a ayudar, pero se apoyan en la pared con los brazos para atrás. Y me dice, ¿sí, no, 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 bien. Y se me dice, yo lloraba, lloraba. Ya. Y yo le dice, llorame, llorame. Entonces, sale. Ya. Yo lo vi, yo lo vi si salió o no salió. Ajá. Pero la cosa fue que él desapareció. Entraron los médicos, le revisaron, volvieron a salir, se volvió a aparecer el supuesto médico. ¿Ya? Lo sigo unas dos veces. Ya. Entraba y salía ese supuesto médico. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, entraba y salía ese médico. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó al final? Claro, se parecía y se parecía. Ajá. Pero luego, ya cuando yo ya llego para poder dar a dudas, a límites, me llevan a la sala y yo sé todo el trance, el dolor y todo eso. ¿Ya? Creo que se aparece el médico en la sala donde estábamos, que era un cuarto pequeño. ¿Otra vez? Estábamos con el médico, el médico, eran tres médicos y las cuatro enfermeras. Ya. Entonces aparece y yo tenía, del dolor quería agarrarlo de su bata. De su bata de médico. Pero mi mano traspasó su bata. Traspasó. O sea, no era un médico. O sea, sí era un médico, pero un médico fantasma. Claro. Pero traspasó y yo digo que yo hice agarrarlo de grasa a la chica que estaba a su postado del médico ese y de la mano de la otra chica. Ajá. Y yo he girado la mirada y he visto que el médico se ha levantado y me dijo, señora, yo no voy a llevar, me lo estoy riendo, me lo estoy sonriendo, me lo hablaba. Ya. El médico se ha juntado las manos y al levantar las manos se ha dado un golpe seco de mi barriga y la bebé ha salido. Se ha fallecido, ha salido. Ya. Y cuando yo he volteado para agradecerle, no lo vi más. O sea, ese médico fantasma te ayudó a dar a luz. Claro. Te dio un golpecito, te dio un golpecito en la barriguita. Me dio el duermo y todo esto. Ya. Qué loco. Qué loco. Qué alucinante. Un médico fantasma que ayudó a una parturiente en problemas. Claro. O sea, puso la... Ya sentí su mano. La mano. Sentí el golpe. Sí. Y salió. Y pum, salió. Entonces ya cuando decidí, yo pregunto por el médico, ¿no? Sí. ¿Dónde está ese médico para agradecerle? Agradecerle. Si no existe el médico con la decisión que yo le hago, que no hay en ninguno de los turnos, no existe. No existe. Bueno, en fin. Se pasa un mes, mucho menos. Qué alucinante. Sí, sí, sí. Yo llego de mi casa y yo, ¿no? Lo veo las fotos de mi mamá que tiene. Ya. Y es la misma imagen que yo he visto es su papá de mi mamá. El papá de tu mamá. Que ya hace muchos años en el cierre. Y él no era médico. Claro. No era médico. Sí, 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 sí. Bueno, Rosana, tenemos que cortar tu llamada. Gracias por llamarnos. Pero, o sea, quien fue a socorrerte era tu abuelo que había fallecido. Y en una forma de médico. Qué alucinante. Y para terminar solamente quiero decirte, esto pasó en el hospital San Bartolomé de Los Barrios Altos, ¿no es cierto? Déjame decirte que yo nací en ese hospital. El San Bartolomé de Los Barrios Altos. Diez y diecisiete pausa. Regresamos. En una de esas estoy jugando con mi hermano. Sí. Y a través de esa ventana con relieves. Sí. Veo que aparece una chica. Una chica. Pero tenía como que el vestido algo blanco. No es tanto un vestido como si fuera de novia, sino para mí era como una especie de pijama. ¿Un pijama o un traje de época? Algo así. Ya. Como le digo, la ventana era con relieves, pero se notaba clarísimo que había alguien. Y es una chica que tenía el cabello negro y largo y como que no tenía rostro para mí. No tenía rostro. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Sí. Que yo la estaba viendo, pero dije, debo estar loco, ¿no? Pero luego volteó a mi hermano para yo decirle, ¿me entiendes? Para decirle, mira lo que estoy viendo. Ajá. Pero cuando yo volteé a ver a mi hermano, él también ya la estaba viendo. Los dos la estaban viendo. Guau. ¿Y qué pasó? Bueno, la vimos a la chica ahí. ¿La chica estaba mirando o estaba pasando? Estaba pasando. Ya. Pero, ¿sabe una cosa? Sí. Es como que tenemos dos, este, ¿cómo te puedo decir? Versiones distintas. Es como que hubiera pasado diferente, pero para cada uno de nosotros. O sea, porque yo la vi sentada en la cama. Ya. Y mi hermano dice que la vio caminando. No te pierdas todas estas historias y muchas más. En Testimonio Paranormal. Con Antony Choi. Hola, soy Antony Choi y es tu programa Viaje a Otra Dimensión y a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, quiero, antes de seguir con las llamadas, quiero decirles que este sábado 27 de octubre estaremos en el denominado Comic Con Lima. Lo siento que es una gran reunión de los superhéroes en los cuales ahí también van a estar artistas de diferentes series de televisión, de fans de diferentes grupos. Va a estar muy bonito el Comic Con Lima. Y el sábado 27 vamos a estar nosotros dando una charla de las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Así que tenemos para ustedes, queridos amigos, y esto me está diciendo mi productor que esta noche va a ser para los taxistas que nos están escuchando, los profesionales del volante. Tenemos para ustedes entradas para el Comic Con, para el día de mañana, acá lo tenemos, pero además también tenemos entradas para los Juegos Panamericanos, acá están, para ustedes, los señores taxistas que nos están escuchando. También tenemos entradas para el Festival Pacha, Feria Gastronómica, están aquí. Así que tenemos, hay unos que son para el sábado 27 de julio y otros para el domingo 28 de julio. Así que, ya saben amigos, estaciones taxistas, lo único que tienen que hacer es acercarse aquí al edificio de RPP, Radio Capital, Avenida Paseo de la República 3866 San Isidro. ¿No es cierto? Y pregunten por el productor, ¿no es cierto? Y a los que vengan, acá a partir de ahora hasta las 12 de la noche que termina nuestro programa, tenemos estas invitaciones para el Comic Con, para los Panamericanos, Juegos Panamericanos, para el Festival Pacha, Pacha Feria Gastronómica. Uno es para el sábado 27, que está acá, y este es para el domingo 28. Así que, ya saben, señores amigos, es un, en realidad es un regalo para ustedes, de una manera premiando pues su fidelidad, ¿no es cierto? Sabemos que de 10 taxistas que circulan en Lima 9, escuchan Viaje a Otra Dimensión. Ahora que estamos de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche, a través de Capitalon 6.7 FM. Muy bien, vamos a escuchar su tan interesante llamada, ya saben que esta noche el tema es invasión al Área 51. Tenemos esta llamada que es de Sandra. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hace mucho tiempo que quería comunicarme con usted. Ok, Sandra. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Qué tal, doctor? Mire, ¿sabe qué? Yo estoy llamando precisamente para buscar respuestas a una experiencia que yo he vivido. Ya. Mire, lo vi así tal cual, o sea, tuve, vi hombres, a los hombres de negro, ¿no? ¿Hombres de negro? Sí, como la película. Como la película, tal cual. Como la película. A ver, vamos a escucharte atentamente, Sandra. ¿En cuánto pasó? Mire, doctor, brevemente, ya, yo me encontraba en mi casa, ya, y estaba en mi habitación, y mi mamá era más o menos a las 6 de la tarde y me encontraba estudiando. Ya. Tenía más o menos 15, 16 años. Ah, 15, 16 años, ok. Sí, sí, y mi madre sale de decirme, bueno, para ir a tomar este, el lanchecito. Ya. Y en eso que ella está pasando, o sea, ya se está retirando. Ya. Yo giro la cabeza para ver, pues, la, la ventana, para fijarme, pues, que el sol, este, ya se estaba ocultando, ¿no? Efectivamente. Ya. Cuando en eso, al momento de girar la cabeza, fue como si se abriera otro plano. O sea, no es como, no sé cómo llamarlo, dimensión, plano, no sé. Como si abriera otra dimensión, otra realidad. Exacto, exacto. Para mí me partidó bastante porque yo entré en un cuadro de, o sea, no podía moverme. No podía moverme. No, estabas totalmente despierta. Era como si, mire, en el lado izquierdo, veía toda la, toda mi casa. Ya. Y cuando volteaba a la derecha, ¿no? Era otra realidad. Como que, ¿y qué se veía a la mano derecha? ¿Qué cosa se veía, este, Sandra? Lo que yo veía en ese momento eran unos hombres, así como, como nosotros vemos a las personas, ¿ya? Ya. Pero estaban vestidos sin negro. ¿Vestidos con terno negro? Un traje, no, bueno, nosotros la idea que tenemos es que las camisas de otro color, pero eran todos de negro. O sea, ¿pero qué tipo de traje? Porque los hombres de negro se veía como un terno. Un traje, sí, apegado al cuerpo. Apegado. No han tenido el cuerpo y era negro. Pero lo curioso de eso es que yo luchaba por querer moverme, por querer hablar y no podía. Claro. Algo así como cuando le da la, este, parálisis de sueño. O parálisis de sueño, pero parálisis de sueño despierta. Exacto, yo estaba despierta, doctor, ¿sabes qué? Y lo más curioso es que ellos me hablaban y me decían, ¿por qué no renuncias a tu familia y te unes a nosotros? O sea, algo loco, ¿ya? Algo loco que para mí no tenemos... ¿Por qué no renuncias a tu familia y te unes a nosotros? No, eso me ha procedido mucho tiempo y desde que yo tuve la oportunidad de trabajar y juntar mi dinero para poder llevarme a terapia, ¿no? Bueno, me dijeron que a través de otras cosas también que me habían pasado, que lo mío no era algo psicótico. O sea, no había vestigio, no había posibilidad de que sea algo que vendría después de la esquizofrenia, ¿no? No tenía esquizofrenia, psicosiparanoia. O sea, ¿fuiste a un psicólogo y te analizaron? No, es que yo pasé mi evaluación psicológica. Ok. ¿No? Este, tres psicólogos. Tres psicólogos. Y después de eso, este, también fui a hacer me evaluar por un psiquiatra. Un psiquiatra. Está muy bien, perfecto. Lo mío no es psicótico, o sea, no era en ese momento, ¿no? O sea, te diagnosticaron que es una persona equilibrada mentalmente. Exacto. Totalmente sana. Ahora, ya, ¿por qué pasó? O sea, estos seres, estos hombres, que tú le llamas hombres de negro, te decían, ¿por qué no te unes a nosotros? ¿No es cierto? Sí, lo que pasa es, mire, yo le voy a dar una explicación. Yo crecí en un hogar muy, muy, muy religioso. Muy religioso. Y yo era una niña muy, muy dedicada a la religión. Mi familia también, mi entorno, ¿no? Entonces esas cosas eran estas como cosas del demonio, ¿no? Del diablo y esas cosas. ¿Quién, quién, quién, quién lo veía como cosas del demonio? Mi familia, la religión misma. Ah, el tema ovni, paranormal, decían que era cosas del diablo. Ya, ok, bueno, sí, eso se dice. Como que es una invención, ¿no? Para poder, este, mascarar las cosas del diablo, ¿no? Ok, ya, te entiendo. Y bueno, y eso es lo que hasta ahora me ha venido acompañando. Pero, ¿cómo terminó? Y no encontré una respuesta. Pero, ¿cómo terminó el evento? ¿Cómo terminó el evento? Estos seres te dijeron eso, ¿y ahí qué pasó? Mire, lo que pasa es que en ese momento, como le digo, yo era una niña muy, muy dedicada a la religión. Yo tenía mucha fe, mucha convicción religiosa. Yo lo único que hice fue, lo que ahora yo conozco, invocar. Yo invoqué a la figura religiosa, en este caso a Jesús. A Jesús. Y me aferré y me puse a rezar, me puse a rezar, pero interiormente porque yo no podía hablar. Ok, te entiendo, mentalmente. No podía, sí. Entonces, en ese momento esas personas se rieron y se cerró, se cerró la... Ese portal. Ese portal, se podría decir, ¿no? Ya. Yo quiero preguntarte, esto fue a las seis de la tarde, ¿no es cierto? Seis de la tarde. Ya. Mira, ¿en qué año habrá sido más o menos, te acordarás? Yo tenía 15, 16 años, pero no era la única experiencia que yo tenía. O sea, yo he tenido eso a lo largo de mi vida. Has tenido varias experiencias. Sí. Ya. Pero yo lo que quiero preguntarte así rapidito es, ¿cuántos seres eran? ¿Cuántos eran? ¿Uno, dos, tres, incontables? Un montón. Sí, eran como, a ver, entre tres y cuatro. Tres y cuatro. Ya. Ahora, ¿puedes describirme cómo eran? ¿Eran como seres humanos que estaban vestidos? ¿Cómo? Dices de negro, ya. ¿Pero cómo están vestidos? ¿Están vestidos con un terno? ¿Están vestidos con un traje pegadito como un submarinista? Sí. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo? No, era un traje sastre ceñido, ceñido. Algo así como, como se vestían los chinitos. Era así como el cuello sacadito. Arriba, ya, los chinitos. Ya. Pero no era, no era, este, Sandra, no era un terno, o sea, un saco. Tú me vas a ver en la televisión, de repente, en la televisión tengo un saco. No era un saco, pantalón y una camisa, ¿no era así? No, no, no era así. Era todo completo. Completo, ya, todo completo de negro, ya. Este, mira, tengo una cosa, varias cositas, porque tenemos que hacer la pausa. Sandra, y después que termine de hablar, déjame tu teléfono, por favor, porque me gustaría abundar en ese tema. Uno, no hay que confundir el tema del concepto hombres de negro con otro tipo de entidades. Hombres de negro está catalogado como perceres que usan terno, saco, corbata, camisa blanca, lentes oscuros y de aspecto extranjero, también puede ser un aspecto como nacional, etcétera. Este, pero se presentan como se presenta a un vendedor, este, de, 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 a la puerta de tu casa. O sea, no, no hay que puerta dimensional, es muy extraño. Dos, este, lo que te pasó a ti es, que es estudiado por una norteamericana llamada Jenny Randles, que se llama el efecto Oz, que es cuando seres dimensionales o realidades dimensionales o otras dimensiones entran a esta dimensión, a nuestra dimensión, ocurre una parálisis de tiempo y espacio. O sea, tiempo y espacio. El tiempo se paraliza, el espacio se paraliza, tú te sientes inmóvil, este, el tiempo no transcurre, todo se vuelve totalmente silencio. En ese contexto es que aparecen estas conexiones con otras dimensiones. Tres, generalmente los hombres de negro están, están asociados al tema extraterrestre para ocultamiento y información. O sea, un testigo, pum, lo ocultan. En este caso, me parece a mí que eran entidades de otras dimensiones que trataban de comunicarse con nosotros. Lógicamente, algunas religiones señalan esto como que son demonios, claro, o sea, para simplificar el tema, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, no necesariamente, o sea, es una reducción del concepto, ¿no? Hay que ampliar el concepto para entenderlo mejor. 10 y 32 de la noche en todo el Perú y regresamos después de la pausa. Ya regresamos. Testimonio paranormal con Anthony Choi. Y apareció una luz. Una luz. Y no me podía mover. ¿Sabes cómo me sentía, doctor? Sí. Como si yo estuviera en esas pesadillas que no te puedes mover. Quería gritar y no podía moverme así. Inmóvil. Y esa luz, esa luz se me acercaba. Ya. Y cuando se me acercaba. Sí. Me cegó totalmente y aparecía en otro lugar. Era un lugar donde había muchas, muchas luces de colores. Yo dije, esto parece como un semáforo, una discoteca, así. Ya. Y ¿sabes lo que me dijeron, doctor? ¿Qué te dijeron? Se me ha revelado cuatro secretos, doctor. Cuatro secretos. Ellos me han revelado cuatro secretos. Cuatro secretos. Que el mismo ser humano está haciendo con toda la humanidad. Ya. Esos secretos son sistemas de control mental, doctor. Sistemas de control mental. En el número uno. Sí. Tenemos al dinero. En el número dos, tenemos a las drogas. Ya. En el número tres, la tecnología. Y en el número cuatro, las religiones. Esos son, eso es lo que me han revelado ellos, doctor. No te pierdas todas estas historias y muchas más. En Testimonio Paranormal, con Anthony Choi. Hola, soy Anthony Choi. Es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Rápidamente, le quiero decir, pero justamente como invitado estamos hablando de ese tema. La otra vez, a propósito del Comic Con, nos pusimos a bailar con los Avengers, ¿no? Los que no han visto el video es porque no lo pueden ver porque no está en YouTube. Entonces, ¿cómo lo van a ver? Pero sí lo puse en el Facebook. Ya. Pero es el Comic Con, ¿no? Ahora, quiero decirles algo que va a ser alucinante, André, que está hablando. Estamos organizando un baile colectivo con, atención, chicas y chicos de doce, trece, catorce, quince. Bueno, mi hijita tiene que, este, con los BTS, ¿no? Con el BTS Perú, con el club de fans. Así que estén atentas, estén atentas, ¿no? Porque yo voy a rotar de Gangnam Style, Gangnam Style, ¿no? A este BTS. O sea, uno tiene que modernizarse. Uno, dos. El día de hoy vamos a anunciarles, porque mucha gente lo pidió, que vuelve un segundo unipersonal paranormal, Stand Up Mystery. Esta vez se llama La Mujer, Vampiro de Barranco y Otras Crónicas Paranormales. Va a ser el martes trece. ¿Qué mejor fecha? Martes trece. Así que ese ahí viene el anuncio. Muy bien. Reiteramos que tenemos, como acá parece una agencia de 20 bolitas. Tenemos acá para todos los eventos, para todos los eventos para nuestros queridos taxistas. Tenemos los Panamericanos, ¿ah? Para ustedes, amigos taxistas que siguen otra dimensión. Tenemos el Comic Con, Comic Con Lima. Tenemos este para que coman rico, la Feria Gastronómica Pacha del sábado y del domingo. Lo único que tienen, ahí ya están, ¿eh? Señores amigos taxistas que siempre nos siguen, lo único que tienen que hacer es venir a Paseo de la República 3866 San Isidro, en la esquina del sitio RPP, vía expresa con Aramburú. Preguntan por el productor de Radio Capital y ahí ya coordinan para que les entreguen hoy día. Hoy día tiene que salir todo, para que nuestros amigos taxistas se pasen ahora que vienen fiestas patria, ¿no es cierto? Yo sé que en fiestas patria ustedes trabajan más, ganan más, porque están trasladando por todo lado, ¿no? Con el pico y placa, ¿no? Pero también pueden distraerse, ¿no? Porque van con sus familias. Muy bien. Estamos con un gran amigo, una persona a la cual yo quiero y admiro mucho, que hace tiempo está también muy dedicado a temas paranormales, fenómeno OVNI también, ha hecho crónicas muy interesantes de televisión. Nos refirmo a Cristian Bayro, que esta noche nos acompaña. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tony. Buenas noches, amigos de Capital. Jean Paul, muchas gracias por la invitación y, bueno, muy feliz. Veo que el programa está avanzando. El reto de hablar temas paranormales de lunes a viernes. Todos los días. Yo entiendo que debe ser un sacrificio bastante... Feliz. Feliz, ¿no? Como tú dices, ¿no? Porque mucha gente se está pegando con este tema que vincula temas filosóficos, temas paranormales, ¿no? Y de saber a dónde estamos, ¿no? Y a dónde vamos, sobre todo. Claro. Pero, bueno, yo me he enterado, he visto en las redes, que acabas de regresar de Estados Unidos y acabas de obtener un galardón internacional. Quiero, por favor, para la gente que no sabe y son también seguidores tuyos, que te han premiado en Estados Unidos. Cuéntanos, yo sé que tú eres modesto, pero por favor, dinos, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Bueno, sí, rápidamente lo que ocurre es que la Peruvian American National Council, que es una especie de organismo integrado por peruanos y extranjeros que ayudan a otros inmigrantes, cada año por fiestas patrias invita a artistas de Perú, obviamente, a los Estados Unidos para que sean, digamos, homenajeados, ¿no? Por su trayectoria. Tienen que tener en cuenta también, Tony, de que en los Estados Unidos, sobre todo, ellos tienen una cultura de reconocimiento. Sí, pues. ¿No? Ellos, a veces, por más que sea fútil, fútil, mejor dicho, o insignificante, ¿no? Ellos siempre están reconociéndose unos a otros porque es una manera de ayudarse, ¿no? Y los peruanos de Estados Unidos los contienen muy bien. Ajá. Entonces, estaba en esta premiación y me toman por sorpresa. Yo como, bueno, me habían invitado para cubrir el evento, ¿no? Para En Boca de Todos, ¿no? Que valga también la reiteración. El programa que tienes. América Televisión, En Boca de Todos, la una de la tarde, lunes a viernes, donde bueno, yo la hago de periodista. Y bueno, me llamaron y estaba ahí la senadora Grace Meng. Es una senadora demócrata, muy influyente en temas de inmigración. De inmigración y bueno, ella misma me entregó este certificado de reconocimiento por mi trayectoria, ¿no? O sea, yo sospecho de que ellos no tienen una firma, no firman como si fueran volantes. No reparten el diploma porque fueran volantes. Es un reconocimiento importante. Han tenido alguna investigación y bueno, estoy muy feliz porque es un reconocimiento de lo que estamos haciendo y bueno, feliz de compartirlo con ustedes. Claro que sí. Bueno, es un reconocimiento a la carrera que has tenido, pues, y que tienes. Es un reconocimiento. Depende de diferentes temas, ¿no? Es un reconocimiento del Senado norteamericano. Y del Congreso de los Estados Unidos. Claro. Que allá el Congreso, sí es un verdadero Congreso. Claro. Es un verdadero Congreso, ¿no? No, y me he enterado de que acá mucha gente se pelean por reconocimientos de Congreso peruano. Sí, ¿no? Sí, se pelean bastante. Y bueno, y uno llega allá y le da uno. Bueno, en fin, algo se ha hecho entonces en este camino. Y eso es importante. Muy bien. Sabemos que tú acabas de venir, bueno, hemos estado viendo tus notas, tus crónicas, ¿no es cierto?, en el espacio que tienes en América Televisión, pero hay un tema muy interesante que gustaría desarrollar contigo, es lo que se está hablando en el Cusco, a partir de la inspección que han hecho de tipo arqueológico en unas catacumbas que hay en el Cusco, y todo apunta que habría un gran descubrimiento que se está viniendo. Porque hay que saber, amigos, que estamos en una época que lo oculto se está haciendo visible. Y justamente yo creo que dentro del contexto se está dando todo esto que se está dando en el Perú. ¿Qué ha pasado en el Cusco? Cuéntanos, por favor, Cristian. Mira, Tony, amigos de Radio Capital, yo tengo la maravillosa oportunidad, gracias a mi productor, a mi jefe, Marco Díaz, a Rocha Iguamán, bueno, y Niqués y pues Mariana Ramírez de Villar, de poco a poco irme ganando la confianza en poder realizar algunos temas que hacía en otros programas, ¿no? Claro. Y, bueno, ahora recién, en esos últimos meses he tenido la oportunidad de inaugurar una secuencia que se llama En Boca de Todos, Mitos, Realidad, ¿no? En un marco de, digamos, de darle mayores temas al público del mediodía, ¿no? Claro. Temas de entretenimiento, de farándula, temas culturales también, ¿no? Claro. Las chongonotas, como le llamo yo. Las chongonotas. La cultura metida, envuelta en un halo de entretenimiento. Claro. Pero también me ha dado el espacio de poder hacer este tipo de notas y ya, por ejemplo... A ti te gusta mucho, además. No, sí, claro, ¿no? O sea, es algo que yo sé que a la gente le gusta, quiere mucho saber qué es lo que está ocurriendo, realmente, y para lo que tú me dices, por ejemplo, yo tengo cuatro entregas ya, uno ha sido El Alma en Pena de la Perlecholi, allá en Tomaiquichua, en Huánuco, ¿no? Y luego hace poco he estado en Cusco y realmente la situación paranormal se ha vuelto realmente fenomenal, riquísima, con una prolijidad que ya quisieran ya algunos periodistas, digamos, paranormales de otros mundos, tener el privilegio de contar con las historias del Cusco. Habías citado, por ejemplo, el tema de las chincanas. Yo pensé que era un mito, pero en realidad ha sido una realidad. Cuéntale a nuestros amigos qué es una chincana. Mira, para los amigos del Cusco, obviamente, ellos ya conocen. Para los, digamos, los bohemios, ¿no? Cuando uno dice vamos a una chincana, que viene de chincana, quiere decir una especie de refugio, un lugar furtivo, escondido. Un barcito, un restaurancito. No, pero caleta, caleta. Claro. Bueno, esta palabra de chincana viene de chincana, que en el tema incaico se refiere, pues, a túneles o mundos subterráneos, caminos que conducen a ciudades subterráneas, ¿no? Es sabido por todo el mundo de que el uncupacha, que es el mundo de abajo, de los incas, está realmente invadido por seres que, bueno, que el folclore incaico ya lo describe, ya sea en duendes, en demonios, ¿no? Pero a mí me han contado taxistas, los propios guías, de que hay una entrada que hubo, existe una entrada mayor, hay una chincana menor. Es para los turistas, no para la foto, ahí en Saxo de Guamán. Allá hay que recordar que Saxo de Guamán, según el plano arquitectónico del Inca Pachacuta y del diseño del Cusco, es la cabeza del Puma. El Puma, claro. Entonces, hubo una expedición inclusive de la National Geographic, no recuerdo exactamente el año, creo que el año 90, los años 90, los 90, 80, que se interesaron e hicieron, bueno, eso no lo puedo afirmar, pero es lo que a mí me contaron, de que habían hecho una especie de convenio con el Estado para poder investigar este supuesto túnel que existe entre Saxo de Guamán y el corazón... ¿El Colicancha? Y el Colicancha y la Catedral del Cusco, una cosa alucinante, porque estamos hablando de algo de cinco kilómetros de túneles, pero que fue dinamitado, no se riegó a realizar... ¿Quién lo dinamitó? Hay varias versiones. O hay ciertos sectores que no quieren que se sepan. Exactamente, sectores que están comprometidos, digamos, con las altas esferas eclesiásticas, por así decirlo. Del poder. Exactamente. Bueno, ese es un misterio, pero que todos afirman que sí existió esa explosión. Claro. Inclusive, llegué al lugar donde estaba ubicado... La entrada. La entrada. Y muchos guías me dicen, acá estaba la entrada y lo dinamitaron, y no hubo la oportunidad de poder investigar qué es lo que realmente ocurre, y si era cierto de que los incas tenían un sistema de caminos subterráneos que inclusive hablan de un camino entre Cusco y Cajamarca, que fue la ruta del oro. Claro. Bueno, sí. Mira, yo te digo así, repito, antes de dar la pausa. Cuando yo en el año 99 empecé a investigar el tema OVNI, dije, ¿qué diante será este tema? Empecé a viajar, a viajar. Y lo que tú dices es así. Yo me di cuenta que el Perú había mucho de eso, pero muchísimo. Entonces, hay un camino de Capañán, ¿no es cierto? Exacto. Que Capañán, que es el camino Inca. Ya. Se sabe que hay un camino Capañán en el inframundo. O sea, debajo, paralelo. Se sabe que hay entradas, por ejemplo, en Chavín de Huántar. Hay una entrada ahí. Se sabe la zona X, que está en Saizayhuamán. Aún más. Yo tengo un dato, pero no lo puedo decir públicamente, porque hay una zona en los barrios altos que se comunica. Bueno, no puedo decir, pero tiene que ver con el tema de tesoros. Pues, si yo lo digo, la gente va a venir encima. Pero bueno, no te vayas tan lejos, porque cuando uno va, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a la iglesia de San Francisco, acá en Lima. Sí. Inclusive, hay lugares donde los mismos guías te dicen, ¿ven esa pared? Sí. Esa pared está cerrada. Apeada. Porque este es un camino que no se sabe a dónde conduce. Sí, sí, sí. Te lo dicen, es profesamente. Y tanto en el Cusco y también Arequipa, también es la misma nota, ¿no? Hay todo un tema, pero vamos a desarrollar. Tenemos que hacer la pausa. Es un tema que nos apasiona. Cristian Bayre está con nosotros. Vamos a ir hablando acerca de estos caminos del inframundo, lo que en el Antiguo Perú le llaman lucupacha. Los caminos de inframundo que existen son reales y Cristian ha tenido referencias a esto. Vamos a ir hablando de todo esto, porque también, debo decirles algo, después se lo digo, después se lo digo. Es que me pica la lego por decir, me digo, no, no. Me han dicho, no lo digas todavía antes, no lo digas. Pausa, regresamos. Testimonio Paranormal, con Antony Choi. Era entre diez y media, cerca, entre diez y cuarenta, a las once de la noche, más o menos. Pero es raro que una señora visite en el cementerio a las once de la noche. Estaba justo en Alipio Ponce, dirección a Chorrillos. Ya. Ya, listo. Entonces, cuando estamos pasando justo por el cementerio, me venía contando de que sí he venido a visitar a sus hijos. Ya está bien, me voy a mi casa. Y la señora deja de hablar. Estoy pasando por el sepertín oscuro y justo veo que ya era la zona del cementerio y empiezan tres golpes en el asiento de copiloto, en la parte de atrás. Ya. Yo pienso que la señora se ha caído. Claro. Volteo. Sí. Pero ya no estaba. Ya no estaba. Le doy todas las luces y la señora ya no estaba. Guau. No estaba. Yo lo único que es mi desesperación. Sí. Por no ver a la señora, pues. Sí. Agarro y empiezo a tocar claxon, subo todas mis luces y acelero. Trato de llegar. Porque saliendo de ahí. Sí. Hay un grifo. Claro, el grifo que está en la curva. No, no, no. El grifo de, claro, en la curvita esa. No, hay una curvita chiquita. Sí, sí, sí. Sí. Oye, pa, epa, epa. El clacho Ríos. Sí, sí. Entonces, yo llego al grifo y lo primero que hago, me estaciono. Sí. Bajo y reviso todo, pues, ¿no? Ya. Ya le ha pasado a la señora, pero es imposible, pues, que se haya tirado también. Claro. Y prendo todas las luces, chequeo, pero me agarra la cabeza un poco, me estaba asustado realmente. Y la grifera me está mirando. Ya. Y yo estoy revisando todo mi carro, todo. Ya. Y la grifera se me acerca y me dice, ¿qué pasó, joven? No, sino que le explico el tema, ¿no? Claro. Y me dice, tranquilo, me dice, ya contigo van 12 personas que han venido este día. Hoy día, ese día. Sí, ese día. No te pierdas todas estas historias y muchas más. En Testimonio Paranormal, con Anthony Choi. Hola, soy Anthony Choi. En tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa a nivel nacional. Ya sabes, estamos de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Muy bien, estamos con Cristian Bayro, yo lo digo, es un viajero, un peregrino, por la verdad, y que está contando temas muy interesantes acerca de lo que se habla en el Cusco, por ejemplo, en el caso de las chincanas, ¿no es cierto? Cristian, y digamos, estas entradas que se dice, que está conectado, ¿hacia dónde apuntarían? ¿Hacia dónde crees tú que podrían llegar, de acuerdo a las versiones, a los rumores, digamos? Bueno, por lo que he recogido versiones, tanto de los guías como de los turistas. Ustedes saben que los turistas son unos capos en lo que es historias, en lo que es recoger información, digamos, de manera coloquial. Claro. Estamos hablando de una época en que no, precisamente estamos hablando de la época incaica. Tal parece que cuando llegaron los incas, cuando conquistaron los valles de Bicahuamá, de Urubamba, ya existían estos caminos. Ellos ya, cuando llegaron, ya había ya una ruta. Ok. Entonces, como tú bien dices, existía pues lo que llamamos el Kapaq Ñan, que digamos que eran unos caminos para los Mitimáes, para los Hatunrunas, Yanunrunas, ¿no? Claro. Para toda la gente del pueblo, por así decirlo. Claro. Pero existía un camino, ¿no? Que solamente conectaba de santuarios, ¿no? De lugares, de los Apus, por ejemplo. Por ejemplo, también se habla de que existe un camino subterráneo, estas chincanas que te conducían a todos los Apus tutelares del Cusco, ¿no? Claro. El Apus Alcantay, ¿no? Sí, sí, sí. El Verónica. Exactamente. No, no, no. El Verónica no. Inclusive había caminos que te llevaban hasta Puno, hasta el Apu Potosí. Claro. ¿No? Y justamente se hablaba pues del Uncupacha, ¿no? De este mundo subterráneo, de la cual yo te estaba comentando, también existe entre el Círculo de Guías, el Círculo Holístico del Cusco, tres personas que aseguran haber asistido, haber visto la entrada del famoso Paitique. El famoso Paitique. La ciudad perdida de los Incas. De oro, de oro completamente. Donde guardaron todo el oro. Y esas personas viven, existen. Yo intenté ubicarlas, pero realmente son gente furtiva, gente que guarda celosamente el secreto. Claro, claro, claro. Pero ellos se ufanan, he conocido que dice que es una entrada enmarañada de árboles, pero que no está a vista como Machu Picchu. Estamos hablando de lugares subterráneos, inclusive que estaba escoltada esta entrada por dos Incas gigantescos bañados en oro. Bañados en oro, claro. Y esto me trae a colación también que existiría una conexión no solamente Cusco-Cajamarca, sino también existiría esta conexión Cajamarca-Cueva de los Tayos. Claro, en Ecuador. En Ecuador. Otro misterio. Pero te das cuenta que todo está concatenado. Sí, sí, claro. Inclusive esta famosa Cueva de los Tayos fue visitada por nada más y nada menos que Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, interesado en temas de esa época, obviamente, de descubrimientos, a los Indiana Jones, fue a cerciorar y dicen los que le acompañaron de que el real motivo de que Neil Armstrong fuera a visitar Cueva de los Tayos, custodiado por el padre Ferny. Sí, sí, claro, que descubrió una biblioteca de láminas de oro. De dónde estaba la historia de la humanidad. Exactamente. Y que hay fotografías de eso y que años después de su muerte fueron robadas. Sí, sí, sí. Misteriosamente. Lo que pasa es que dicen los acompañantes de esa época de que Neil Armstrong fue citado porque él habría sido testigo de que en la luna existiría una base extraterrestre con litografía, con glifos muy parecidos a lo que se encontró en Cueva de los Tayos. El padre Crespi. El padre Crespi, exactamente, un italiano. Sí, sí, sí. Y que querían que él fuera a certificar si realmente era lo mismo que había visto en la luna. Sí, bueno, el tema de Cueva de los Tayos es una cosa alucinante. Mira, hace dos años vino acá un explorador ecuatoriano que él había organizado tres viajes con el ejército de Ecuador. Oye. Ya bueno, lo que él me enseñó unas fotografías, Cristian, es francamente alucinante. ¿De qué año? Él había, estamos en el 2019, él estas expediciones las realizó en el 2015, 2016. Pero la foto que, una de las cosas que me mandó, porque creo que tienen amigos que lo que dice Cristian es que, hablando del mundo intraterreno, que tiene un tema para desarrollar, Jean Paul, uf, hay varios temas ahí, es que la Cueva de los Tayos es una de las entradas al mundo intraterreno, y mira lo que me contó este explorador. Dice que un día habían entrado con esta tropa del ejército a unas cuevas, estaban ahí echados, estaban durmiendo con sus carpas y todo, y de repente él vio que en una carpa acercaba un tipo. Era un hombre como más o menos como de dos metros diez, un hombre altísimo. Era como un humano, pero tenía cosas que no eran humanas. Dice que se acercó, se acercó y empezó con una especie de vara a hincar las carpas. Entonces, cuando se vio descubierto que lo estaba mirando esta persona, este explorador, que no me acuerdo su nombre, caramba, vino a mi programa, agarró y se metió a las cuevas. Entonces, me dice, Anthony, en las cuevas de los Tayos, si uno avanza, hay una civilización, me dice, están ahí, me dice. Pero, ¿cómo? No entiendo cómo. Mira, te voy a enseñar una foto, y me dice, ¿y una foto? Ay, no. Una foto, las tengo en mi archivo, voy a hacer un programa con esta foto, porque es alucinante. ¿Sabes lo que se ve en una foto? Ya. Es alucinante. Se ve que el ejército ecuatoriano está avanzando, está avanzando, y se ve que hay unas luciérnagas. Bueno, tú haces la ampliación, haces la ampliación de la foto, y estas luciérnagas, entonces, que no son luciérnagas, son seres como humanos, cabeza, tronco, extremidades, con alitas. Las hadas. Como hadas, son hadas, o sea, Tinkerbell, Campanita, están ahí, la foto. Otra foto, están avanzando por otras cuevas, y de repente se ve una cara gigantesca, pero etérea, como si alguien los estuviera observando. O sea, tiene unas fotos, francamente, y ese es del ejército ecuatoriano, ¿no? Por eso lo que tú dices, totalmente, tienes toda la razón, ¿no? O sea, hay muchos misterios ahí que hay que seguir desentrañando, Christian, ¿no? No, sí, y bueno, y retomando el tema del Cusco, no solamente, bueno, el tema de las chinganas no me ha dado la oportunidad de hacer una nota, porque en realidad no había muchos elementos físicos para poder realizarla, ¿no? Pero Cusco ahorita me he dado cuenta que está dándole ahora en tema paranormal. Te comentaba de que tuve la oportunidad de visitar al famoso niño compadrito, que es una especie de feto, de niño, que mucha gente le da, digamos, aires santos. Inclusive es el santo de los policías, de los postulantes de la policía. Todo el que quiere ser policía y quiere ser militar, para que apruebe, para que, digamos, la divina providencia los ayude, van y acuden al niño compadrito, que se encuentra en una urna. ¿Es un niño Jesús? No, es un feto. Es un feto. Es un feto que dice la cultura popular, le crecen las uñas y le crece el cabello. Claro. Y la gente va y le reza. Es un saldo popular, no está reconocido por la iglesia. Inclusive la santidad de este niño aumentó cuando en la década de los 80, 70, uno de los cardenales, un obispo ahí del Cusco, prohibió la devoción a este niño y meses después falleció en un terrible accidente a manera de castigo. El castigo contra el niño compadrito. El niño compadrito. Lo fuimos a visitar. También fuimos a visitar a Nahoylillas, al famoso huayqui. El huayqui, el ser extraterrestre. Exactamente. Que aseguran que, bueno, después de una inspección arqueológica y de reconocer, eso sí, te lo quería comentar Anthony, pude comprobar, al menos visualmente, lo que en su momento David Parceriza había dicho acerca de los cráneos alargados de la cultura paracas. Que, ok, existen técnicas de alargamiento de cráneos, rituales, pero sin embargo hay un detalle que mucha gente no se ha dado cuenta. Que la masa craneal de un ser humano normal, como tú y yo, es aproximadamente de 1.200 kilos. No, 1.200 kilos. Pero estos cráneos, si tú los mides, tienen mucha más masa encefálica. Y según lo que me dice el guía, estos cráneos no tienen 1.200 kilos. Tienen 1.500 kilos a 1.600 kilos. Estamos hablando de 200 o 300 gramos más. Claro. De la masa normal. Y por lo tanto serían otro género humano. O sea, no serían humanos. Entonces lo que pasa es que hablan de una hibridación, como que son los hermanitos, los primos hermanos de los seres humanos. Esta momia, que supuestamente es un niño porque tiene la fontanela abierta, tienen las cuencas de los ojos totalmente diferentes a los seres humanos y tienen molares típicos de una persona adulta. Muy bien, muy bien. Bueno, Anthony, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Jean Paul, preciado mi productor. Sí, una de las noches. Mi querido Anthony, a través de las redes sociales, el público le está pidiendo a Christian Bayro, seguramente ya lo han escuchado aquí en el programa, acerca de esas historias de la sirena de la selva y si tiene alguna historia sobre duendes en provincias. No sé si, querido Anthony, si es que en el próximo bloque podemos desarrollar, mi querido Anthony, la sirena de la selva. Claro, sería interesante desarrollar el tema, porque tú has viajado también bastante a la selva, acerca de seres míticos. Hace poco he estado en Pucallpa y he tenido la intención de regresar para ver cómo estaba el muchacho que me entrevisté. Ah, el que se enfermó. El que tuvo esa experiencia. Con el medio con la sirena. Exactamente. Y bueno, no sé si es un invento del muchacho o que toda una población, incluyendo profesores, incluyendo pastores, incluyendo vecinos, estaban confrontando contra mí para engañarme acerca de la posesión sirenica de este muchacho o que realmente lo que yo comprobé es que este muchacho tenía una experiencia traumática, que me contó algo que es poco difícil que un muchacho de esa región pueda inventarse, que es esta ruptura del espacio y tiempo. Claro. Esta deslocación en la cual uno piensa, él pensaba que habían pasado días y no le habían pasado unos minutos nomás. Así es. Bueno, entonces, ¿qué te parece? Hacemos ese tema después de la pausa. Son las 11 y 2 de la noche en todo el Perú. Vamos a hacer la pausa. Estamos con Cristian Bayro, destacado periodista, y vamos a hablar acerca de los seres míticos de la selva. Ustedes creen en sirenas, creen en runamulas, creen en tritones, creen en yakurunas, creen en yakumamas. Entonces hablamos después de la pausa. Ya regresamos. Testimonio paranormal, con Anthony Choi. De repente sentí como una onda en el aire que me dio en la cara, como una onda. Ya. Pero yo no hice caso. Y del costado de la municipalidad, como a 40 metros, o un poco menos, aparecieron tres hombres de negro, con un sombrero, lentes negros, sacón, un sacón, esos sacones... Largos. Hasta abajo. Hasta abajo. Y zapatos negros. ¿Ellos cruzaban la pista también? No, no, venían por la vereda del costado. Venían por la vereda. Pero yo pienso que venían hacia mí. Ya. Pienso, yo no sé, pero yo no asusté. Ok. ¿Qué me asustó a mí? Que no caminaban, se deslizaban. No te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal, con Anthony Choi. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Cuando hablamos acerca de que el Perú es rico en mitos y leyendas, es una verdad de perro gruyo, se sabe que es así. Pero claro, uno dice una cultura milenaria como la peruana, tiene muchísimas historias, pero eso no solamente es aquí, en varias partes del mundo, etc. Pero yo creo que una de las que diferencia al Perú de otras partes del mundo, que si bien es cierto, hay muchos mitos y leyendas y relatos, ¿no es cierto? Amazónicos, Francisco Izquierdo Ríos, hay muchos escritores que han hablado de esto. El tema es, lo que yo creo que un poco marca la diferencia, es de que estos aparentes mitos y leyendas no son mitos y leyendas, sino son realidades. Y puesto que estamos acá con Christian Bayron, que viajó mucho a la selva del Perú, en diferentes partes, y ha verificado que hay supuestos mitos, supuestas leyendas que no son tales, porque hay gente que los han visto, estos seres, y los han vivido inclusive, ¿no? Christian, hablábamos del tema de la sirena, y tú tienes un caso alucinante de un chico que tuvo relaciones, se enamoró con una sirena, pero bueno, el pata alucinó, no, 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 se enfermó inclusive, y hay todo un contexto, ¿no? Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, sí, esto ya lo he contado, pero realmente en YouTube, creo que ya están bordeando ya casi los nueve millones de visitas, es una de las notas mías que más me ha sorprendido en esta nueva lectura de rating, que ahora ya no se mide por puntos, sino se mide por vista, por shares, por compartidos, por likes. Bueno, nosotros que somos dígito inmigrantes, no estamos muy acostumbrados a este tema. Dígito inmigrantes. Claro, porque hay dígitos nativos, por los milenios. Y claro, somos analfabetos digitales. Claro, bueno, no tanto, no tanto, hemos chapado ahí nuestro altavista, pero bueno, efectivamente, lo que ocurre es que esta noticia ocurrió en Pucalpa y yo no la podía creer porque me lo mandó un amigo y luego me mandó la copia de la noticia que salió en Noticieros Vaga la Redundancia allá en Pucalpa y dije, ah, no, acá hay una punta del hilo que estamos por jalar. Hay que desenmarañar. Exactamente. Nos fuimos para allá y encontramos a este muchacho que evidentemente tenía una situación postraumática, su madre no paraba de llorar y de agradecer a Dios que se haya curado. El chico estaba traumatizado. Tenía la mirada perdida, hablaba de incoherencias, cantaba como sirena. Cantaba como sirena. No, cantaba como sirena porque hacía una especie de canto entre ballena, entre delfín. Una cosa así. No lo quería hacer, pero bueno, gracias por la didáctica. Y efectivamente, me dicen los vecinos, sus profesoras, sus profesoras, me decían, el niño era un niño normal, estamos hablando de un muchacho bueno de 15 y 6 años, pero vino traumado, vino ciego, no quería caminar, quería meterse a las cochas, a las acequias, necesitaba agua, se sentía a pez, y él aseguraba que en uno de esos trabajitos que ellos tienen, los muchachos en las madereras, fue a traer agua a un río y del río apareció Elif, que era una sirena con pelo rubio. Se llamaba Elif. Elif se llamaba. Ok. Elif, que tenía pelo rubio, era muy hermosa y le dijo, ven, te voy a enseñar algo. Este muchacho curioso se acercó a ella y se metió en el río, pudo respirar dentro del agua según lo que él me cuenta y pudo ver unas puertas gigantescas de madera y a lo lejos se llegaba a ver una especie de ciudad dorada y él le dijo, quédate conmigo y él le dijo que no y la sirena se molestó mucho, el muchacho regresó, pero regresó gritando, traumado y los obreros que lo acompañaban, sus compañeros de faena, no podían dar crédito de cómo ese muchacho, que era un muchacho alegre, vivaracho, estaba prácticamente regresando de una manera en forma de pez. Tuvieron que pasar dos días para llevárselo a su madre, su madre desesperadísima, su madre creyente en Dios, tú sabes que muchas poblaciones, muchos asignamientos humanos de la selva son muy pegados. Exactamente. En la cultura evangélica. Y el pastor que supuestamente lo había curado me decía que la Biblia justamente habla acerca de seres demoníacos que se interrelacionan con los seres humanos, con los seres de este mundo. Ellos no niegan en absoluto a los duendes, a los fantasmas. Pero le dan un cariz demoníaco. Exactamente. Justamente creo que yo la justificación de la existencia de Cristo justamente está para oponerse a estos seres que se interrelacionan, entran y salen de este mundo. ¿Y qué fue del niño? Que al final ¿qué pasó? No, estuve cerca del asentamiento humano pero ya no vivía ahí el muchacho, ya no estaba la mamá, inclusive creo que los habían desalojado también porque me dijeron yo me acordaba el nombre del asentamiento humano pero me dijeron que ya era invasión entonces los tuvieron que retirar y ahí le perdí el rastro. Más bien si alguien de Pucalpa conoce el paradero de Hulton Hulton me acuerdo que se llamaba Hulton Hulton García me parece que se llamaba y me podían dar algunas luces de qué fue de él pero no solamente eso ahora me vengo de Moyobamba me vino de Moyobamba y bueno yo un poco ahí sí fue mi culpa no fue muy no me creí mucho y no hice la nota pero sí tenía muchos testimonios de seres de luz seres llamados los duendes del camino porque me encontré a un ingeniero ingeniero no estamos hablando de un obrero un ingeniero que estaba en unas obras de carretera allá por Moyobamba y me contó de que su guía su guardián su huachimán que le cuidaba pues los tractores le cuidaba todo el material para hacer los obrajes en la carretera fue testigo inclusive tenía las fotografías de pequeñas luces posadas en una piedra plana y luego cuando él se acercó a eso de las 3 de la mañana a ver de qué se trataba me dice y se me escarapela el cuerpo al contarlo se trataban de duendes todos de dorado cuerpo de niño con cara de vejito que estaban danzando con quenas con zampoñas claro y es diferente por ejemplo al chuyachaki que es otro tipo de cosas pero también amazónico exactamente el chuyachaki por ejemplo es un ser mitológico que mucha gente asegura ver inclusive hay fotografías que circulan en internet no podemos certificar si algunas son verdaderas o falsas algunas son fotografías verdaderas pero con muñecos hay puestos también puede ser que hablan de un ser que se aparece justo en la época de San Juan y en la época de Navidad que tiene una pata de cabra o pie torcido al revés exactamente inclusive cuenta con un museo con un parque temático en Tarapoto existe el parque del chuyachaki que es un parque que un buen inversionista tuvo bien crear donde todos los comuneros de esa zona de San Martín aseguran haberlo visto y bueno eran terrenos de este dueño mira yo te cuento en el año 2011 yo hice un viaje del Alto Mayo para investigar estos temas y todo eso y por ejemplo conocí a un grupo de médicos y enfermeras que estaban en un recodo del río Mayo en el Alto Mayo y yo me contaban el médico y la enfermera que estaban haciendo picnic comiendo y de repente y a unos 30 metros vieron en una piedra a una muchacha que está echada la muchacha está tomando sol el problema que tiene la muchacha es que de la cintura para arriba era una chica de la cintura para abajo era un pez y lo vieron los médicos lo vieron todo y se metió luego ese mismo viaje el tema de los yakurunas que son el equivalente de las sideras pero en varón porque son monstruosos y que curiosamente Hollywood lo ha tomado para hacer la película La forma del agua que ganó el Oscar con el director mexicano ¿cómo se llamaba este el director mexicano? bueno en fin ahorita nos acordamos Cuarón creo que era no no era Cuarón era el otro el de la laberinto del fauno bueno en fin el personaje de la película la forma del agua está inspirada en un yakurun amazónico bueno el tema es ¿existe o no existe? yo conocí bueno en la mitología griega están los tritones los tritones tal cual tal cual yo conocí a tres chicas que estaban en un recodo también del río Mayo chica de 12 13 15 años estaban bañándose en lo más normal y de repente ven que se acercaba una como una especie de una madera un tronquito se acercaba contra la corriente es que se quedan mirando mirando y de repente ven que detrás del tronco había un ser mitad humano mitad pez como un tritón griego pero son los famosos yakurunas y se abalanzó contra ellas y las tres chicas salieron disparadas o sea hace poco te he contado el viaje de mis suegros a Chanchamayo a Tingo María a Tingo a Tingo María que fueron estuvieron unas semanas allá invitados por una una sobrina de ellos y que se fueron a una laguna muy escondida aburridos de lo mismo decidieron ir una ruta alterna por un guía por ahí y que estaban tomando fotos y vieron como del agua emergió una especie de ser con cuello largo pareciese ser una anaconda pero el problema que el rostro era un rostro humano y salieron disparados en Tingo María en Tingo María la laguna la mística laguna la mística los amigos de Tingo María deben conocer yo como de venir a Tingo María hace un par de semanas claro ese es otro personaje ese es la yakumama la famosa yakumama bueno Cristian habría hablar horas de horas con su cafecito ¿no es cierto? café nomás café nomás lógicamente en fin y gracias Cristian por venir y por favor cuando vengas de tus viajes vienes para acá para comentar tus hallazgos así es muchas gracias a ti muchas gracias a Jan Paul saludos a mi esposa Vanessa que está ahí registrando todo para las redes queda pendiente el tema de los reptilianos Cristian otro tema de los reptilianos no y ahora lo importante de los reptilianos es que ahora con las cámaras digitales que ahora captan mejor las situaciones en vivo y en directo están habiendo más fallas en la matrix porque tú sabes que los reptilianos utilizan un sistema para poder verse humanos ¿no? claro y son captados ya ojos de reptil lengua de reptil periodistas políticos gente de la realeza gente de la realeza tú sabes Anthony que en los comentarios que hay en Perú misterio y los cuales también nos han llegado al whatsapp paranormal hay algunas personas mi querido Anthony y te lo digo con el mayor respeto y admiración que te tengo hay algunas personas que dicen doctor Anthony Choy es reptiliano créeme bueno me dicen que soy reptiliano me dicen que soy de la CIA ya de la CIA del sillón y del silloncito ahora teniendo teniendo un periodista de investigación y de detalle internacional como Cristian Bayro Cristian por favor dile al público y acércate donde donde Anthony dile al público yo le he tocado al señor Choy guarda que está tu señora por motivos por motivos de salud de despedida de diplomacia y yo puedo decir que no es que escamas no tiene no escamas no tengo porque si tengo una cama eso si y grandecito no 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 el señor Choy es un ilustrado y bueno no no de reptil lo que yo soy de reptil se pondría como un reptiliano cuando no le pagan bueno menos mal o cuando lo cabecean bueno menos mal que eso acá todavía no ha ocurrido en 11 años no me ha ocurrido lo que yo no soy no soy reptiliano no soy este iluminati lo que yo soy es gun style bueno eso es lo que soy bueno Cristian gracias gracias amigo y ya está estamos en cualquier momento nuevamente en contacto contigo ok Tony a tu servicio bueno y siguiendo con la temática ustedes saben de que se está organizando es una cosa alucinante una invasión al área 51 alguien lo puso en un facebook vamos a invadir el área 51 es donde supuestamente el gobierno norteamericano tiene guardados extraterrestres reptilianos tecnología están todos los hombres que cayeron más chancaditos del caso Roswell pero ese que dice que no es cierto que han hecho se han puesto de acuerdo miles de personas que dicen que van a invadir es una cosa alucinante porque es delito federal van a tener un balazo ahí pero están la gente empilada de eso vamos a hablar después de la pausa con un investigador de los Estados Unidos que nos va a comentar la última última de esta invasión al área 51 con todo eso regresamos después de la pausa ya retornamos hola soy Anthony Choi este es tu programa viaje a otra dimensión a través de capital tu opinión importa nuevamente quiero recordarles que tenemos esas entradas para Pacha feria gastronómica para el Comic Con Lima que vamos a estar el sábado 27 a nuestra conferencia va a ser las 7 de la noche donde vamos a presentar el universo Choi para los panamericanos como no los juegos panamericanos simplemente tienen que venir los señores taxistas señores taxistas vienen a Paseo de la República 3866 San Isidro y ya tienen esta entrada para ustedes muy bien el tema de esta noche el tema central tiene que ver con una versión que surgió en un Facebook en el cual un joven norteamericano señalaba que vamos en mancha vamos en grupo el área 51 a rescatar a los extraterrestres algo que fue una broma los chicos norteamericanos son muy afectos a ese tipo de bromas empezó a crecer a crecer a crecer y hasta el momento hay un millón setecientas mil personas que se están inscribiendo para ir en grupo a Nevada al desierto de Nevada donde está la base Groom Lake es una base norteamericana que lo más probable es de que es una base en la que se ha trascendido que se realizan pues investigaciones militares de muy alta reserva como es generalmente las investigaciones de este tipo en las grandes potencias hay mucha reserva en investigación de tecnología y todo eso pero lo que dicen que ahí tienen guardados extraterrestres tienen guardados reptilianos tienen guardados ovnis estrellados y entonces estamos aquí con Richard Cardoso él es un investigador que reside en los Estados Unidos exactamente nos vamos hasta Miami, Florida para comentarnos él está muy al día en el tema de toda esta movida norteamericana que en los últimos meses se van a estar pasando cosas muy raras con el tema del fenómeno ovni Donald Trump se pronunció el Departamento de Defensa de los Estados Unidos el Pentágono también se ha pronunciado sobre el tema ovni diciendo que están investigando bueno vamos a hablar con Richard Cardoso hola Richard ¿qué tal? muy buenas noches hola doctor Choi ¿cómo está? un gusto estar nuevamente con usted bueno Richard cuéntanos ¿cómo está movida de esta supuesta invasión al Área 51 por miles de personas? ¿cómo empezó? ¿cuál es la historia de esto este Richard? mire doctor Choi esta esta convocatoria es una iniciativa de un joven de 20 años ya de nombre Matthew Roberts ya este chico utilizando las redes sociales usted sabe que las redes sociales ahora son un medio masivo en el cual se está compartiendo diferente tipo de información ya apeló a esta red social que es Facebook ya para iniciar una campaña un evento para invadir pues el Área 51 tal cual una cosa un poco descaldeada algo que no que para mucha gente resultó pues ser una broma en un principio pero vemos que ha tenido una convocatoria masiva caramba esto de verdad que nos ha sorprendido a todos ya ya tienen 1.9 millones de personas que dicen que pueden asistir hay 1.9 millones de personas que están interesadas y han compartido esta publicación 212.494 personas han compartido la información con relación a esta convocatoria ok ahora lógicamente que invadir una base militar aquí en el Perú o en cualquier parte es una cosa prohibida tengo entendido que en Estados Unidos todavía es un delito federal muy grave y lo más probable es que creo que hubo una declaración con justamente personal de la Fuerza Aérea Norteamericana con respecto a este tema ¿cuál ha sido la posición que ha tomado la Fuerza Aérea Norteamericana este Richard? Claro la vocera de la Fuerza Aérea le dijo al Washington Post esta señora o señorita es Laura McAndrus le dijo que la base en este caso del Área 51 estaba tenía ya el protocolo y estaba preparada para cualquier tipo de eventualidad si era necesario iban a utilizar la fuerza para tratar de evadir la presencia de esas personas pero más allá de esto yo no creo que prospere me parece a mí porque hay un tema al final podría terminar en un gran UFO Fest un gran festival ovni donde se vende merchandising y todo eso pero más allá de eso ¿qué opinas tú con respecto a la Era 51? un poco quisiera que comentes a nuestros oyentes que desconocen de repente el tema bueno esto entre otros motivos empezó con el testimonio la declaración de un testigo que trabajó en el Área 51 un científico que se llama Bob Lazar y que hace poco acaba de salir un especial en un canal de cable acerca de él y que él se ratifica en que en el Área 51 hay ovnis hay tecnología extraterrestre y hay extraterrestres cuéntanos un poco respecto a eso Richard claro doctor Choy mire lo que se conoce en el Área 51 es que se inició la construcción de esta base secreta en 1942 ya y que esta es como mucha gente ya lo conoce esta es una de las bases yo creo que o la base con mayor secretismo en torno a lo que es esta calificación que han puesto algunos investigadores es por se ubica en el primer lugar lo que es el secreto que envuelve a todo lo que en la terminología de claro en lo que la terminología de inteligencia se llama como top secret cosmic o cosmic top secret o sea es más que top secret lo que tienen ustedes amigos es el cosmic top secret es el más absoluta de los secretos y las reservas el índole militar lógicamente bueno si si te escuchamos posteriormente se sabe que esta está ubicada al noreste de las vegas nevadas y que según el mismo Bob Lazar que ya lo mencionó consta consta de tres secciones está lo que es el área 51 el F4 donde fue donde Bob Lazar trabajó donde él según la historia cuenta él estuvo en contacto con estos objetos incluso vio un ser que estaba en un cuarto muy bien resguardado y después también está el que son las tres bases o sea las tres secciones que conforman todo el área 51 ahora se afirma que ahí tienen tecnología extraterrestre y que mucho de la tecnología que circula allá en el mundo moderno que podría haberse originado de ahí de origen extraterrestre que piensas sobre eso bueno cuéntanos cómo es la historia claro esa es una de las teorías de la conspiración que rondan todo este este tema como usted lo mencionó al principio del programa se supone que los restos de la nave y del incidente Roswell están escondidos pues en esta base igual que los ocupantes y los restos supuestamente biológicos de esos seres así mismo todo la nueva la nueva ufología la ufología moderna para nosotros que estamos inmersos en el tema esta es una pieza clave en torno a todo esta a este tan emaraiñado tema de lo que es la temática ufológica extraterrestre bueno vamos a hacer la pausa Richard y yo quisiera vamos a hacer en el próximo bloque vamos a hacer dos partes hay una parte muy grande que quería preguntarte Richard porque últimamente en los Estados Unidos está saliendo mucha noticia con respecto al fenómeno ovni Donald Trump de alguna manera se ha pronunciado el departamento de defensa se ha pronunciado hay conglomerados privados que están hablando del tema algo raro hay una movida media rara y lo otro vamos a abrir la central de Radio Capital para preguntar a nuestros oyentes que piensan del tema creen que se está escondiendo la verdad los gobiernos se esconden la verdad del tema ovni entonces se lo puede la pausa quédate con nosotros por favor Richard ya regresamos hola soy Anthony y hoy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa estamos tratando del tema invasión al área 51 rescatando extraterrestres estamos aquí justamente para ver este tema tan pero tan interesante y está Richard ¿estás ahí conectado? sí ¿cómo está doctor? aquí estoy muy bien bueno hay un tema ahí que acerca de la movida estamos con Richard Cardoso acerca de lo que está sucediendo últimamente en Estados Unidos que representa el fenómeno y quisiéramos rapidito así en resumen en concreto los últimos hechos están bastante interesantes porque está saliendo en medio de comunicación está saliendo en los periódicos grandes de Estados Unidos como el Washington Post New York Times hablan un poco un resumen de todo esto del tema de Trump el tema del pronunciamiento del Departamento de Defensa del Pentágono sobre el tema extraterrestre en los Estados Unidos en estas últimas semanas Richard sí mire doctor Choi esto es toda una serie de eventos que se han se han suscitado y que han ido han ido divulgándose de manera concatenada claro por ejemplo tenemos usted lo dijo anteriormente este video debo plazar que sale a finales del 2018 tenemos los videos del TikTok estas cámaras que registraron objetos voladores no identificados y después la divulgación en los dos más importantes y más mediáticos periódicos de los Estados Unidos el Washington Post y el New York Times ellos están de alguna manera divulgando y están presentando información con relación al interés que tiene el gobierno de los Estados Unidos en investigar estos vehículos aéreos avanzados la nueva denominación de los ovnis Richard disculpa que te interrumpa pero esto es algo yo te digo yo estoy en este tema ya cerca de 20 años y esto es algo insólito y yo creo que la gente no está valorando lo que está sucediendo es la primera vez que el gobierno norteamericano está reconociendo que está investigando ovnis con esta nueva denominación no se está reconociendo uno dos a través del testimonio de pilotos de la marina de guerra hay un testimonio del año 2014 creo en que se enfrentaron y hay dos videos y estos eran pilotos y también relacionados con los portaaviones atómicos más importantes de los Estados Unidos y tres que todo sale a través no de un periódiquito digamos de tercera de cuarta no a través de los periódicos más con más solidez y credibilidad de los Estados Unidos que hace el Washington Post y The New York Times o sea esto francamente es insólito en la historia digamos claro es una cosa que para nosotros que estamos inmersos en la temática ovnisal increíble algo que siempre hemos estado esperando así es posteriormente también después de todos estos sucesos en lo del Washington Post y The New York Times que ya mencionamos han salido a la luz filtraciones de documentos que vinculan directamente a personajes que han estado inmersos en investigaciones del Pentágono que llamamos de repente a los amigos como para que tengan una idea Al Putzhov es una persona que ha estado involucrada en investigaciones en el Pentágono relacionadas con visión remota Ajá o sea disculpa que interrumpa Richard para que no entienda la gente videntes ¿no es cierto? están hablando de gente que tiene esta visión remota lo que podríamos decir los videntes personas que tienen estos dones paranormales digamos ¿no? Claro o sea ahí está la relación esta entre el fenómeno ovni y el fenómeno paranormal que tendrían a conformar una tendencia parafísica de lo que es globalizando todas estas cuestiones ligadas al tema ovni posteriormente después tenemos estas declaraciones que ha dado Chris Mello ¿no? que ha sido un vocero es una persona muy importante en las políticas de Estado de los Estados Unidos ¿no? Ya Chris Mello Él ha mencionado él ha dado un y lo hizo en un programa que estuvo hace unos unos meses no perdón hace unos días hasta hace unos días se estuvo transmitiendo el History Channel que se llama Anaventi Type él dio un comentario en su comentario indicando que nosotros convivimos con seres extraterrestres aunque parezca algo insólito algo de no creer el mismo Chris Mello o sea los amigos van a tener seguramente con este dato van a tener que investigar quién es este personaje él mismo afirmó este dato ¿no? Pero nosotros convivimos con seres extraterrestres Pero Christian tú sabes lo que estás diciendo que un alto funcionario un alto funcionario del gobierno norteamericano está señalando en medio de comunicación importante el History Channel de que convivimos con extraterrestres mira lo que se está diciendo o sea Sí, se está diciendo eso incluso ya hace unos cuatro años atrás hay un personaje que para mí es el más importante y sobre sobre él está circulando toda la información y creo que es la persona que debemos estar a la cual le debemos prestar mucha atención que es Robert Pígelo Ah, Robert Pígelo es la persona que también hace como cuatro años en un canal de televisión abierta habló del mismo tema de que nosotros convivimos con seres extraterrestres Ahora es algo increíble increíble que se está diciendo esto abiertamente un poco loco pero es verdad Yo te digo esto porque yo recuerdo en el año 2008 cuando empezamos aquí en Radio Capital y abríamos los teléfonos había gente que decía que señor usted hablando de tonterías que eso no es real eso no existe cómo se le ocurre con un conocimiento con científicos destacados yo no voy a decir los nombres que se burlaban de mí de las decisiones que yo decía bueno se tienen que tragar lo que están diciendo porque nada más y nada menos que funcionarios de la primera potencia mundial que seguramente la primera potencia tecnológica están reconociendo que estamos conviviendo con extraterrestres quisiera rápidamente ya para terminar esta entrevista que salió con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en donde se le interrogó también sobre el tema cómo fue esta situación qué es lo que dijo Donald Trump Richard mire doctor esta entrevista la llevó a cabo el periodista Tucker Clarkson que es el principal protagonista de lo que es la divulgación del fenómeno en los Estados Unidos él le preguntó directamente al presidente Trump si es que él creía o estaba enterado mejor dicho en la primera pregunta fue si estaba enterado de que de estas interacciones entre activos militares y objetos voladores no identificados llamados también vehículos aéreos avanzados y él dijo que sí que tenía conocimiento del tema pero que él francamente no creía eso fue la primera la primera parte de la entrevista que constó en dos capítulos en la segunda parte de la entrevista el mismo presidente Trump asegura de que él sobre esto sobre lo que se conversó conversaron estos dos personajes iba a tener otro punto de vista y que iba a estar más enterado le generó un interés le generó el interés por el tema y que iba a estar detrás de esto o sea que él es extraño porque siendo el presidente de los Estados Unidos como que no está muy enterado de lo que pilotos de la Marina de Estados Unidos están hablando de sus encuentros con OVNIs pero en fin pero dejó abierta la puerta digamos un poco creo entender eso claro dejó abierta la puerta y hay que hay que indicarles a los amigos sí y retomando el tema del área 51 el área 51 es una por lo que se sabe y por los documentos que se han filtrado documentos de la CIA es una base donde se desarrolla o se se genera tecnología exótica ¿qué significa tecnología exótica para nuestros oyentes? ¿qué significa tecnología exótica? claro es tecnología que no es usual que son nuevos desarrollos que están les voy a dar un ejemplo se están descubriendo nuevas matrices energéticas entonces se habla mucho de la antigravedad es uno de los antigravedad sí se están desarrollando motores antigravedad se están desarrollando motores que funcionan con una función fría ¿no? función fría totalmente diferente a lo que conocemos ok entonces ese es uno de los motivos por los cuales existe todo un secretismo en torno a esta claro a esta y por eso y por seguridad nacional y por evitar que otra potencia se robe las patentes usted sabe ¿no? son desarrollos o sea Estados Unidos vive de la tecnología así es una gran parte si vemos en la bolsa de valores de Nueva York las empresas tecnológicas son las empresas que más tienen alzas ¿no? en la bolsa así es entonces esto es sí esto es parte de eso ¿no? es parte de la economía es parte de lo que mueve a los Estados Unidos claro en 30 segundos porque tenemos que hacer el corte mi querido Richard ¿qué cosa crees que se está moviendo? ¿qué cosa está por venir? ¿por qué hay tantas revelaciones? ¿por qué funcionarios norteamericanos están hablando abiertamente? ¿por qué los principales periódicos norteamericanos están hablando abiertamente? ¿por qué los pilotos de la Marina de los Estados Unidos están hablando abiertamente? ¿están mostrando videos de sus encuentros? ¿por qué? ¿a qué apunta todo? en 30 segundos no sé ¿cuál es tu opinión Richard? mire yo creo que estamos como la vez pasada en una intervención lo dije estamos en tiempos de cambio necesitamos ese punto de inflexión que nos ayude a cambiar el pensamiento y la orientación en todo lo que se refiere al desarrollo de la sociedad humana y este yo creo que el fenómeno es uno de los fenómenos que nos va a que va a contribuir directamente con el desarrollo de la humanidad muy bien en muchos en muchos aspectos muy bien Richard bueno muchas gracias Richard por tu participación en el programa muy agradecido y espero tenerte pronto y por favor quisiera hacer una mención si adelante a los amigos a los amigos de dimensionales por favor les pido que se suscriban a mi canal café ufológico proyecto sirio ahí tenemos novedades del tema y también estamos trabajando directamente con gente de Puerto Rico y los amigos de paraterrestre y los amigos de que nos están ayudando mucho y quisiera aprovechar y mandarle un saludo especial a un amigo que está trabajando con el ECU que es la coalición científica para la ufología que también nos apoya mucho el señor Héctor Jucino un gran abrazo para él muchas gracias Richard gracias por tu intervención hasta pronto bien queridos amigos esos son los tiempos que se vienen las sorpresas que se vienen vamos a hacer la pausa y luego de esto vamos a cerrar este día con las llamadas de los taxistas hay tantos taxistas que tienen tantas historias francamente maravillosas y con esto regresamos después de la pausa ya regresamos testimonio paranormal con Anthony Choi escúchame lo que le voy a contar en eso mi hijo de 12 años empieza a revisar todo el video todo iniciosamente y encuentra mi hijo parado en la puerta el que falleció estaba parado en la puerta tu hijo fallecido el que mi hijo estaba fallecido estaba parado en la puerta mirándoles a ellos como bailaban y se veía en el video se ve clarito yo le tomo una foto al video tú revisas el video el video iniciosamente entonces mi hijo le hace un screenshot le toma una foto una foto una imagen claro entonces yo empiezo a revisar a a a como se llama a a emplear la foto a verle las manos a él y vi clarito que él estaba ahí parado con su polo verde y un pantalón jean y que les estaba mirando a ellos como bailaban ya entonces mi hijo se asusta pues mira mamá entonces viene a la casa y me cuenta y entonces yo no yo no encontré una explicación para eso incluso como yo en ese tiempo eso le ha pasado tres meses o al mes al mes que mi hijo falleció al mes que falleció no te pierdas todas estas historias y muchas más en testimonio paranormal con Anthony Choi Hola soy Anthony Choi este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital la radio de Lima ya saben estamos en el 96.7 FM en la multiplataforma radio televisión o internet y en este programa viaje a otra dimensión de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche pasen la voz antes de seguir quiero anunciar brevemente que se viene mi unipersonal paranormal no es cierto se llama la mujer vampiro de barranco y otras crónicas paranormales va a ser siempre en la tarima de Miraflores y las entradas están a la venta a partir de mañana en joinas.com ahí podemos ver nosotros ahí el afiche no es cierto la mujer vampiro de barranco y otras crónicas paranormales ya saben en la tarima en la tarima de Miraflores calle Manuel Bonilla 118 y las entradas están a la venta en joinas.com ahí donde se venden esa es la página donde venden las entradas para los partidos de fútbol ya en joinas.com y cuando va a ser el martes 13 de agosto justo martes 13 de agosto a las 7 y media de la noche así que están todos invitados muy bien vamos a recibir sus tan interesantes llamadas a los señores taxistas llámenos al 212 5353 212 5353 siempre nos sorprenden con las historias que nos regalan los profesionales del volante esta vez tenemos una llamada de caramba una señorita o señora taxista una dama hola que tal muy buenas noches buenas noches doctor ¿cómo estás Mirta? muy bien ¿en qué parte estás estacionada trabajando ahorita Mirta? estoy en la avenida colonial en el Callao a la altura de Plaza Bea de la unas cuantas cuadras antes de Fossil muy bien Mirta cuéntanos ¿qué te ha pasado? ¿qué novedades? mire hace tiempo será pues el año pasado ¿no? como yo solo trabajo de noche entonces me estaba yendo para Ventanilla en la carretera Ventanilla por la Pampilla por la Pampilla sí entonces por la refinería entonces me iba hasta Ventanilla y a la hora de mi regreso me fui con una carrera y a la hora que venía también cogí otro pasajero entonces estábamos bajando a la Pampilla y de la Pampilla a la hora que acabas la Pampilla hay un espacio hasta llegar al Puente de Chillon Puente de Chillon y eso en mi carro casi por la mitad porque lo atravesó era como así como un niño pero era todo tapado así como un costal viejo ¿no? pero así a una velocidad comenzó a correr del lado derecho hacia el lado de nosotros que veníamos y yo pensé que solo yo lo había visto pero no mi pasajero también lo vio me dijo señora ¿qué es eso? entonces nos asustamos peor cuando atravesó la parte de atrás o sea por donde él estaba sentado y pasó atravesó el carro y se perdió y se perdió en la mitad de la pista en la mitad de la vía yo pensé Mirta que cuando tú me dijiste de que cruzó cruzó delante de ustedes no atravesó el carro atravesó el carro por la parte o sea en diagonal en diagonal por la puerta en la puerta del copiloto y salió por la parte de atrás de mi asiento ¿y qué era? ¿era un costalillo? era como era así como un triángulo como que un niño se hubiera puesto una sábana encima pero la sábana no era sábana no era como un costal marrón era como si un niño hubiera sido encerrado en un costalillo sí entonces fue algo horrible bueno yo me escarapelé el cuerpo y como bueno yo escucho mucho al doctor Pérez Alvela entonces siempre en mi carro cargo agua bendita con perfume claro me convencí a echar el perfume en todo el carro y el pasajero yo ya no quise mirar pero el pasajero sí me dijo señora desapareció desapareció atrás él también se impresionó porque los dos lo vimos o sea no solamente yo sino los dos por eso que en esa fecha pues cuando me voy para allá a Ventanilla con carreras ya regreso pero me pego a otro carro porque tengo miedo volverlo a ver claro pero entiendo si tú vas solita y dejas tu pasajero ¿cómo regresas? ¿te tienes que regresar solita? ¿o qué? me regreso sola pero me pego a otro carro ah ya van junto acompañada de otro carro claro espero que pase un carro y ya con él avanzo ¿no? sí interesante esa zona la paso sola me dices por la Pampilla ¿no? pasando la Pampilla está al frente de ese cerro ¿en la pista que va hacia el Callao o la pista que va hacia Ventanilla? no en la pista que va que viene de Ventanilla al Callao de Ventanilla hacia el Callao pasando la Pampilla al frente está la Pampa de los Perros está por ahí también antes acaba nomás la Pampilla y ahí nomás viene un pedazo de descampado donde se paran los camiones ahí ¿no? entonces yo pensé que bueno yo vi a mi casa lo comenté y mi mamá me dice pero ayer había un accidente me dice ahí ¿no? pero ya he escuchado de que ahí siempre se les presenta esa cosa a varios taxistas ¿no? un niño encostalado es como un niño porque es chiquito no es algo chiquito no es algo grande sino es como un niño no quiero pensar el origen de todo esto en fin que imagen tan terrible bueno gracias mi querida Mirta y bueno desde una mujer pues valiente trabajadora ¿no? una dama trabajando de noche en taxi está muy bien seguramente por tu familia adelante Mirta cuídate mucho por favor ¿no? 11.55 vamos a escuchar la llamada de de Julio hola Julio ¿qué tal? muy buenas noches hola muy buenas noches ¿qué tal Julio? ¿dónde estás estacionado? estoy acá en el gancho con los postes ah en los postes y así justo estoy escuchando ahí que has puesto tu luz de pare ¿no? muy bien Julio cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? ¿qué nos tienes? con la doctora de edición con la mamá yo tenía una experiencia cuando falleció mi mamá ya y a las dos semanas yo estaba trabajando así de noche ya y subieron dos postageros dos personas así de negro ya hice una carrera hasta hasta la avenida de equipa la cuadra 2 ¿de dónde ¿dónde tomaron la carrera? de acá de Cosama de acá de veintiuno de las flores ah ya ya de las flores hasta la avenida de equipa ya ok Cosama yo había perdido mi mamá ya y hace dos semanas caramba ya pero los llevo dos personas hasta la avenida de equipa ya en el transcurso del viaje sí yo lo vio todo de negro pero estaban así serios ¿eran un hombre y una mujer y una pareja? sí una pareja era ¿de cuántos años más o menos apuntaban más o menos? eran sus veintiocho veintisiete años ah jóvenes eran ya ok una parejita de de jóvenes ya ¿y qué pasó? ya pero está bien bueno así llevando en el transcurso ajá y en esto les comento ¿no? de cómo estaban así ¿no? claro digo bueno ¿por qué se dicen así? no no que nuestra moda que nosotros pertenecemos a algo como una banda de rojo algo así me dijeron una banda de rojo eran menos dark menos vestidos de negro ¿no es cierto? sí ya ok ¿y qué pasó? en una de esas la chica agarra me dice ¿usted tiene una pena señor? me dice ¿usted tiene una pena? ¿una pena? ¿ya? no le digo no sí me dice usted ha fallecido su mamá hace poco ¿cómo? le digo sí me dice ¿ya? pero yo me quedé así ¿cómo sabían? claro ¿cómo sabían? claro no sí pero yo me quedé así y en ese momento comencé a recordar cuando me lloró me puse a llorar le agarró te agarró porque estabas tú con el dolor de la pérdida de tu mamá y la pasajera te dice usted tiene una pena por la pérdida de su mamá ¿cómo sabía? bueno ¿y qué pasó? te puse a llorar y ¿cómo se llama? y le digo no, sí tengo una pena y cosa yo no quiero vivir le decía yo quiero estar con mi mamá porque yo no siento cariño y y y cosa yo me dijeron no, pero tu mamá está bien tu mamá está bien y y cosas ten calma porque ella ella de arriba se está cuidando pero yo digo pero usted ¿cómo sabe? claro eso y pero me dijeron explicar ya cuando ya está muy llegando la de mi arequita sí sí yo me dijeron se baja me paga ajá yo doy la vuelta sí y y ¿cómo estaba? ya no los vi ya ya no los vi ya no estaban en la avenida del equipo por hacer por la perspectiva ya por ahí se metieron pero ya no ya no desaparecieron desaparecieron sí entonces no eran seres vivos ¿ah? eran personas normales normales cuando yo me doy la vuelta ajá cuando yo me doy la vuelta sí ya no estaban ya qué alucinante ya no estaban bueno pero yo creo mira fíjate mira es algo es alucinante yo creo que tú estabas sufriendo y de algún de algún modo ellos aparecieron y te dieron un consuelo si es claro te consolaron y bueno y porque dijeron que tu mamá estaba bien lo curioso entonces sería uno podría pensar ah bueno son ángeles ¿no? pero qué interesante que sean ángeles vestidos de negro y de dark o sea estaban así cuando yo doy la vuelta así rápido para alcanzar así para ver y ya no estaban ok muy bien Julio muy bien Julio bueno gracias amigo gracias también cuídate mucho por favor este y nada qué alucinante las historias ¿no? y uno siempre piensa lo bueno es lo blanco lo negro es lo malo y no es así ángeles pero ángeles oscuros es decir la canción de los ángeles negros ángeles dark ¿no? a veces uno juzga a la gente por cómo está vestido como aparenta ¿no? pero a veces uno no sabe que a la gente le debe juzgar más bien por lo que la gente es en verdad por dentro ¿no? en fin no por lo que dice sino por lo que la gente hace así debemos juzgar ángeles vestidos de negro esta es la compleja realidad que nos toca vivir y escuchar y recibir de sus llamadas queridos amigos que hacen que la realidad sea misteriosa y por lo tanto tenga ese encanto que hace al fin y al cabo la vida maravillosa nos vemos el día de mañana donde tenemos un programón un programón no lo voy a decir pero es un programón y simplemente me queda decirles gracias amigos muchísimas gracias por la sintonía creciente solamente me queda decirles expandan su conciencia abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos siempre hasta el día de mañana Dios mediante chau